¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un desafío gigante? Descubre cómo un joven pastor, armado sólo con una onda y una fe inquebrantable, cambia el curso de una batalla épica. En un valle dos ejércitos enfrentados, y en medio de ellos un gigante filisteo llamado Goliath. Era un guerrero temible, armado hasta los dientes que aterrorizaban a los israelitas. Día tras día, Goliath desafiaba al ejército de Israel, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. En medio de este caos, encontramos a David, un joven pastor, pequeño en estatura, sin armadura ni espada. David parecía desarmado ante tal desafío. Sin embargo, David tenía una fe inquebrantable en Dios. Con sólo una onda y cinco piedras lisas, David se enfrentó al gigante. El pueblo se burló de él, pero David tenía una confianza inquebrantable. Con un grito de guerra, lanzó una piedra que dio en la frente de Goliath, derribándolo al instante. La historia de David nos enseña que la fe mueve montañas. David confiaba plenamente en Dios y esa fe le dio la fuerza para vencer a un gigante. No subestimes tu potencial. David era pequeño y desarmado, pero su valentía y habilidad lo convirtieron en un héroe. Los obstáculos son oportunidades. El desafío de Goliath fue una oportunidad para que David demostrara su valor. ¿Cuál es tu Goliath? ¿Qué gigante te impide alcanzar tus sueños? Recuerda que, al igual que David, tú tienes el potencial para superar cualquier obstáculo. Soy Reinaldo J.R. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Recuerda, la Biblia es un tesoro lleno de historias que puede transformar vidas. Nexus 3.0